25 de julio, soy bienaventurado así, bienaventurados, Mateo 5, 3 al 11. Las bienaventuranzas contienen la dinamita del Espíritu Santo y que estallan cuando las circunstancias en nuestra vida nos llevan a ello. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo trae en nuestra mente una de las bienaventuranzas y ello nos produce un shock. Entonces debemos decidir si vamos a aceptar o no la enorme convulsión espiritual que se producirá si obedecemos sus palabras. Esta es la manera en que obre el Espíritu de Dios. No necesitamos nacer de nuevo para aplicar de manera literal el Sermón del Monte. La interpretación generalizada del Sermón del Monte es tan sencilla como un juego de niños, pero la interpretación que el Espíritu de Dios hace al aplicar las declaraciones de nuestro Señor a nuestras circunstancias particulares exige del creyente una vocación a la santidad.